Amigo luchador profesional, si quieres aprender más lucha libre, puedes venir aquí al Ring de Psicópata Ringing Center. Obviamente tú sabes que este es un deporte de mucho amor, mucha pasión, que tenemos que estar día a día preparándonos. Vengan a entrenar a este clan Ring de Psicópata Ringing Center y a todos los que quieren aprender lucha libre, a todos los que son muy, muy enérgicos en este bello deporte y quieren ser superestrellas nacionales e internacionales de México para el mundo. Vengan al Psicópata Ringing Center, aquí aprenderán con grandes profesores. Recuerdenlo, la lucha libre es un deporte para todos los mexicanos, así que vengan al Psicópata Ringing Center. Se los dice su amigo del Psycho Loco, Psycho Clown, porque recuerden que somos totalmente amantes de la lucha libre. Con mucho gusto los saludamos, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén. Comenzamos Bernardo, porque aquí, aquí está la lucha. La primera fase del torneo increíble de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libra, Ángel de Oro, Gran Guerrero, Rocky Romero y Akuma, disputando la clasificación para irse rankeando las parejas increíbles la noche del viernes espectacular. Para afuera del encordado mandaban al Gran Guerrero, después Akuma con el poderío, buscaba al centro del encordado, pero se iba a llevar los impactos tanto de Rocky Romero como del Ángel de Oro y en el engaño caería y para afuera lo mandaría Rocky Romero. Y después así la celebración, porque sería como primer clasificado. Nos vamos a la primera ronda, Gran Guerrero y Euforia en contra del Ángel de Oro y Flick Cordo. La eliminación directa, tratar de avanzar a la gran final del primer grupo del torneo increíble de parejas. Impresionante el ataque por parte de Flick Cordo, se escapaba de cualquier intento de golpe de parte del Gran Guerrero, pero era sorprendido por Euforia y así los rufianes, los rudos enmascarados empezaban a equilibrar las acciones y ahí la muy buena plancha que conseguían y estaban haciendo lo que querían con el Ángel de Oro. El poderío con el Gran Guerrero y ese impacto para el regreso lo iba a tener Flick Cordo después desde la tercera. ¿Hasta dónde iba a llegar? Con esas tijeras y el doble vuelo hacia afuera del encordado, el mortal hacia atrás del Ángel de Oro, el mortal hacia atrás de Flick Cordo. La patada que aplicaba sobre la cabeza, pero después en el aire, ¿cómo lo iba a atrapar? Con la quebradora regresaba Flick Cordo, ¿cómo lo mandaban? Directo sobre la lona con todo el tonelaje, pero aprovecharía el Ángel de Oro para llevárselo al toque de espalda, pero la cuenta se quedaría en el límite. Sí, lo rescataba ahí Euphoria, un nuevo ataque por parte de Flick Cordo. ¡Qué patada en contra del Gran Guerrero! ¡Qué derechazo! Y después la super patada por parte de uno de los hermanos Chávez, la plancha de 450 grados. De esto ya no se pudo levantar Euphoria y de esta manera el Gran Guerrero estaba pidiendo paz, tuvo que rendirse, así es que Ángel de Oro y Flick Cordo avanzaron a la gran final de grupo. Nos vamos al segundo enfrentamiento clasificatorio, Akuma y Dulce Gardenia haciendo equipo para enfrentar a Rocky Romero y a Máscara Dorada. De ahí el choque que tenía Dulce Gardenia y cómo llegaría el exótico con el tornillo para caer sobre Máscara Dorada. Y después el beso, el contacto para llevarnos sobre el esquina y parecía que todo funcionaba para esta pareja como lo partían dos Akuma. Se complementaban bien, en este momento le caía encima a Dulce Gardenia, parece que se estaban entendiendo mucho mejor de lo que todos esperábamos en este torno de parejas increíbles. Ahí Rocky Romero rebotaba en la tercera cuerda, lograba enganchar a sus dos rivales, los sacaba de balance, era inminente, innecesario. El apoyo por parte de Máscara Dorada, buena patada por parte de Rocky Romero e iban los mejores ataques hacia las dos esquinas. Y ahí estaban los golpes al estilo de Rocky Romero, cómo llegarían sobre la esquina. Y después el impacto con ese Forever Clutch Line hacia afuera del encordado. Y luego el mortal hacia atrás y la estrella fugaz que iba a utilizar Máscara Dorada. Caería el engaño y también se rompería lo que tenían en esa unión con Dulce Gardenia y con Akuma. El castigo con el Slice Bread y también el impacto que iba a conseguir Máscara Dorada para finiquitar esta contienda. Cómo alguien caer Akuma sobre la lona, la lanza 450 grados y esto iba a ser todo. Avanzaban a la gran final de esta primera eliminatoria, Rocky Romero y Máscara Dorada. Llegamos a la gran final de la primera fase. Ángel Doro y Flip Gordon con la Rocky Romero y Máscara Dorada. Ahí la equivocación que provocaba en Flip Gordon y Romero lanzaba el ataque. Gran tope entre segunda y tercera. Ángel Doro tratando de frenar todo el impulso, toda la inercia con la que tiene en su ataque. Máscara Dorada. La respuesta era efectiva. Ahí cayó de cabeza Máscara Dorada. Un movimiento imponente por parte de Flip Gordon. Vuelve a escalar hasta el tercer esquinero, pero le pusieron un alto con las botas en la cara de parte de Máscara Dorada. El suplex era muy efectivo, así es que la moneda estaba en el aire para la victoria de cualquiera de los dos bandos. El castigo con esas tijeras invertidas. Flip Gordon seguía a lanzar sobre Máscara Dorada y luego en la primera patada. Y la segunda la conseguiría Rocky Romero y el mortal también hacia afuera sobre el Ángel de Oro. El contacto contra la lona, las patadas de Rocky Romero. Llegaría a la cuenta, pero iba a quitar al propio Máscara Dorada porque Rocky Romero quería eliminar a Flip Gordon. Se rompía la alianza entre estos equipos. Le pediría que lo perdone al niño como al bebé, como lo han mencionado. Pero el Ángel de Oro iba a aprovechar estas distracciones sobre la esquina, pero el apoyo llegaría de Máscara Dorada y con ese impacto sobre la lona, Super Slight Breath y también el castigo con Estrella Fugaz eliminaría al Ángel de Oro y estar en la gran final Rocky Romero y Máscara Dorada. Nos vamos a la arena Coliseo de Occidente con todas las emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por supuesto, Gallo Jr., Ráfaga Jr. y Astro Oriental por enfrentarse al temerario y a los Calavera Jr. y segundo, así es la manera en la que estaban atacando Ráfaga, tratando de quitar del camino a su rival y así lo planchaba con ese mortal hacia afuera del cuadrilátero. Los Calavera en pie de guerra, atormentando una vez más a Ráfaga que se quedó atrapado en esa esquina sin salida y lo seguían maltratando de alguna manera. ¿Cómo quedarían? Primero con esta carreta, pero después desde las alturas, ¡qué patadas! Para mandarlo hasta el otro lado y luego el vuelo del Gallo, el vuelo que tendría el Astro Oriental y arriba el Astro Oriental también, sometiendo de esta manera al temerario con las tijeras. Los Calavera por el otro costado, Ráfaga con la plancha y los Calavera se iban a lanzar hacia afuera del encordado con ese doble mortal hacia afuera del ring. Después, el impacto que le iban a dejar a Ráfaga contra La Lona y cuando se levantaba con ese giro, ¿cómo utilizaría Laura Carrana, el Astro Oriental, para que llegara a la cuenta a los tres segundos? Y con esto, llevarnos en la lucha junto con Ráfaga Jr. y con el Gallo Jr. Nos vamos a la siguiente contienda en donde aparecieron los pesos pesados en esta lucha. Ráfaga, Guerrero de la Muerte y Furia Roja contra Crixux. Vegas y Difunto en relevos australianos, buena la plancha, bueno el ataque por parte de Furia Roja tormentando a Vegas y estaban en problemas, así maltrataban a sus oponentes. Pegan durísimo, Ráfaga iba de regreso, pero se defiende Crixux con esa super patada. Después logra evadir a los dos grandulones, doble lazo para derribarlos. Así es que una misión que era prácticamente imposible se estaba haciendo realidad en el cuadrilatro de la Coliseos de Occidente. Bien coordinados, hay con Vegas y con Difunto, haciendo las suyas para atormentar a Ráfaga y compañeros. Así es como levantaban al Guerrero de la Muerte para mandarlo con todo, contra la lona, pero llegaría Ráfaga de esta manera con las patadas y la descalificación que quedaría marcada en ese duelo y en esa rivalidad que tienen, poco le importaba a los rudos irse descalificados. Nos vamos a otra de las contiendas porque llegarían arriba del encordado y la aparición que veíamos de fugaz con Spinge, con Star Black para enfrentarse al Gallero, al Halcón Negro Jr. y al Arlequín. Y ahí estaban las patadas de Spinge sobre el Halcón Negro y el Mortal hacia afuera del encordado. Fue un tope por parte de Star Black en contra de Halcón Negro, le repetía la dosis, lo pintaba con el miedo, le bastaba otra patada para tratar de rematarlo. Aquí el Halcón iba a tratar de sorprenderse, les quitaba en contra de Spinge, rebotaba en la tercera cuerda con el apoyo de sus compañeros y así se convertía esto en una tortura para Fugaz y para Spinge. Qué buen movimiento por parte de Star Black que andaba en plan grande, el tope para derribar a sus dos rivales y después impulsaba a Fugaz para acertar una muy buena patada y el doble ataque aéreo hacia afuera del ring. La plancha que iba a lograr Spinge sobre el Gallero y después así con esa huracarrana, pero lograba invertirla el Gallero para que la cuenta sorprendiera a los tres segundos. La victoria se la iba a llevar de esta manera el Gallero. Vamos a la lucha estrella en donde aparecían las emociones con Atlantis Jr., Star Jr. y Flip Gordon en contra de los villanos terceros acompañados de Sandokan Jr. Aquí con el movimiento Star Jr. salía del cuadrilátero, lo interceptaba, ahí Sandokan a patadas lo estaban torturando, Star lo mandaron contra el poste de manera brutal. En casa, Sandokan en el zapatío estaba con sus mejores impactos, ahí el 33 de la lucha libre, incluso estaba asfixiando con una muleta Flip Gordon. Y las patadas para mandar al primero de la escuadra hacia afuera del encordado, y Star Jr. iba a resortar con la cuerda superior y mandar hacia afuera a los de la Dinastía Imperial, el doble tope entre segunda y tercera, y Sandokan de esta forma con el contacto, la patada que le dejaba en el rostro. Flip Gordon buscando el mortal hacia atrás, pero ahí estaba Sandokan Jr. recibiendo el Slim Blade, cortesía de Flip Gordon, después la desducadora, el castigo que iba a tener Star Jr. para girarlo por completo, para llevarlo contra la luna, pero el hijo del villano tercero quedaría con ese impacto de Star Jr. sobre Sandokan, 450 grados de Flip Gordon, y con esto, la quebradora en todo lo alto de Atlántida, la victoria fue de los límites. Gente de Monterrey, regresamos con el caos, 24 de marzo, gimnasio de Nuevo León. Los parientes, la fortaleza, negocio traumado, una sola noche, todo puede pasar. Blue Demon, la vamos a festejar a nuestra manera, así que ve preparado, y gente de Monterrey, que están listos para una noche más. Las emociones de la arena Jalapa, con lo mejor de promociones deluxe, y lucha libre y radioactiva, en relevos mixtos, King Lobo y Danesa, en una esquina para enfrentarse al Diablo Flystar y a Sagitarios, en una agarrida contienda y bombazo, y el complemento era bastante efectivo, se estaban entendiendo de maravilla, los veracruzanos, tanto Danesa como King Lobo, haciendo de las suyas en contra de rivales peligrosos. Las patadas del Diablo Flystar, y para afuera se lanzaba, por encima de la tercera cuerda, también la reina del recio star, y el doble rodillazo que tendría Danesa, sobre la esquina, patada para King Lobo, mortal hacia atrás del Diablo Flystar, la patada también que aplicaba sobre la espalda, pero regresaría Sagitarios con ese reilete, con la quebradora, y después contra la lona, la respuesta, la va a tener el Diablo Flystar sobre King Lobo. Pero la respuesta era muy efectiva, el tornillo hacia afuera del ring, otro tornillo de parte de Danesa, planchando a Sagitarios y también al Diablo, que no se iba a quedar con las ganas también, de lanzar ese ataque, doble rodilla, por parte de Danesa, pero Sagitarios se aferraba a la victoria, así la mandaba la lona, una caída letal, el referee, el pingüino, le estaba contando los tres segundos, así es que de esta manera estaba prácticamente ya eliminado Danesa, pero King Lobo se iba a desquitar de Sagitarios, la iba a eliminar, y entonces entre los caballeros se iba a definir el destino de esta contienda, falló el mortal invertido, el Diablo, el bombazo efectivo, contundente de King Lobo, para que junto con Danesa, levanten los brazos y ganaron la lucha mixta, y vámonos a otras acciones de una buena contienda, dos jóvenes veteranos en contra de la sangre nueva, de lucha libre-redactiva, Rey Cósmico y Atómico. Así se lanzaba hacia afuera con el mortal, y después Energía de esta manera, con el castigo hacia las piernas, buscando eliminar a sus rivales, también con el candado, sobre la cabeza, y ya no podrían continuar, tanto Freelance, se llevaba el triunfo con Energía, por encima de la tercera, y luego el vuelo, por arriba de la barrera de protección, Energía, con ese castigo en la esquina, para Atómico, y segundo impacto, que van a conseguir sobre el rostro, para afuera del encordado, y van a mandar a Freelance, y vaya a tope, con el que se lanzaba hacia afuera, como camina sobre las cuerdas, buscando el doble mortal hacia atrás, el Rey Cósmico, la cuinta llegaba a tres, y con esto, se igualaban las acciones, para la tercera caída. Pasada en todo lo alto para Freelance, la espectacularidad de Atómico, se manifestaba, pero, alguien les tenía que poner un alto, qué manera de azotarlo, y después rematarlo con las patadas, estaba completamente, sometido, Atómico y Freelance, iba a caminar en la tercera cuerda, para patear la espalda, la energía, salía con otro nuevo tope, mortal hacia afuera, de parte de Atómico, y así Freelance, lanzaba un ataque, larguísimo, tornillo espectacular, de Cósmico, y después se impone la jerarquía, la clase, la contundencia, de energía, y de Freelance, le pusieron un alto, a los enmascarados garacuzanos, así, se llevaron la victoria, de esta contienda. Nos vamos a otra de las contiendas, en un choque de gladiadores, con mucha experiencia, Black Terry, así equipo con el Negro Navarro, para enfrentarse a Solar, y a Rocky Santana, y al castigo a las extremidades inferiores, buscando la rendición, dentro de esta contienda, pero ahí estaba Solar, con ese enganche, pero ya también, aprendiéndose los movimientos, el Negro Navarro, de tantas ocasiones, en las que hemos visto, a estos gladiadores, y como levantaba ahí, al Solar, en la doble espalda, la plama, el conteo era para los dos luchadores, lograba levantarse todavía, y ahí estaban los impactos, de Black Terry, y con esa camisa de fuerza, y con esa cavernaria, buscando rendir a Rocky Santana. Sí, era efectivo, el movimiento, la destreza, por parte de Black Terry, así manipulaba la humanidad, el Solar, que se defendía, y mandaba al centro del cuadrilátero, al temerario mayor, y lo tenía completamente sometido, amarrado de piernas, también de brazos, la presión era muy efectiva, tuvo que rendirse, Black Terry, después Rocky Santana, se encarga, el negro navarro, así es que las acciones, llegaban hasta la última instancia, se calentaban los ánimos, comenzaban a lanzar, sus mejores golpes, el paquete con el que, por poco, quedaba eliminado Santana. El golpe de antebrazo, la respuesta, pero los dos, lograban conectarse, y el conteo, iba a sorprender, tanto a Black Terry, como a Rocky Santana, y la definición, que iba a quedar, con Solar, y con el negro navarro, con esa escuadra, sobre el brazo, para que no pudiera continuar, como quedaría atrapado, solamente escuchando la remisión, victoria, para el negro navarro, y para Black Terry. Nos vamos a una batalla, triangular de parejas, los hijos del Rey Pantera, contra los Bad Boys, contra Villano, Quinto Junior, y Rocambola, así es que brazos y villanos, volvieron a verse las caras, pero los hombres de casa, también estaban involucrados, en un tremendo pleito callejero, entre las sillas, ahí con una muleta, y comenzaba a correr la sangre, estaban en pie de guerra, así, villanos y brazos, le echaron un montón, a los hijos del Rey Pantera, que era la primera pareja eliminada, en esta contienda, y todo se iba a definir, entre brazos y villanos. El castigo, con esos sillazos, entre las piernas, subiendo los Bad Boys, a manos, de los villanos, el tope hacia afuera, del encordado, los golpes, con los que trataba de responder, el brazo de oro, Junior, con todo, lo que se encontraban, eran golpeados, estos luchadores, y la respuesta, con ese rubillazo, del Junior de Moda, y como levantaba, el villano Quinto Junior, a quien les mandamos, una fuerte, un fuerte abrazo, y una pronta resignación, a toda la familia, de los villanos, el derribe, que tendría, la patada de falta, los King Lobo, ahora también, de esta manera, los Reyes Lobo, así, es como responderían, y el reto, quedaría arriba, del encordado, para que se vieran, en contra de los villanos, veremos que es lo que sucede, en las próximas luchadores, de lucha libre y radioactiva, pero también, el brazo celestial, no olvida, esa rivalidad, que tiene, en contra, de Rocambole Junior, y en donde quieren llegar, hasta la última, hasta las últimas consecuencias, al duelo de máscaras, vámonos a lo que fue, la lucha super estelar, el enmascarado de plata, estuvo de regreso, en vez de mucho tiempo, en la arena Jalapa, el hijo del santo, con radioactivo, y ciclón Ramírez, Junior, en contra del hijo de Fishman, Yorbat, y el rey, espectro, así la manera, en la que la técnica, la clase del hijo del santo, y también de radioactivo, se manifestaba, pero los rudos, le querían poner, un alto, y así, a cinturonazos, estaban acabando, con sus rivales, que caída, para ciclón Ramírez, que quedó bastante golpeado, así atormentaron, a radioactivo, y al hijo del santo, y seguían soltando, sus mejores golpes, en estas instancias, obligaban a rendirse, ahí el ciclón, también a patadas, en contra, del hijo del santo, pero tenían que regresar, en la batalla, el hijo del santo, así, quitaban del camino, tanto al rey, espectro, como al hijo de Fishman, buen apoyo, de ciclón, y de radioactivo, para lanzar, el doble tope, y después, el tope también, cerca del poste, del hijo del santo, en contra de Yorbat, no regresaron los rudos, y con esto, la lucha, estaba empatada, y nos llevamos, hasta la tercera caída, nos vamos con estas tijeras, para mandarlo hacia afuera, del encodado, la patada, con la que regresaba, el hijo de Fishman, la distancia, con las tijeras, de radioactivo, pero también, lo que hacía, el ciclón Ramírez Jr., enganchando al hijo de Fishman, matando a volar, a Yorbat, y con estas tijeras, el hijo del santo, también el twister, y hasta donde iba a llegar, y también, el tope, la de a caballo, y el castigo, para dejarlo contra la lona, la cuenta, iba a llegar a tres, victoria, del hijo del santo, de radioactivo, nos vamos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, con lo mejor de promociones, Cantú, donde Sniper, Tito Santana, y The Panther Jr., se enfrentaron a My Flowers, el hijo del picudo, Enigma, en la plaza, de Toros, Lauro, Luis Longoria, y así, estaban estos hombres, atormentando a The Panther Jr., lo obligaron a rendirse, después Sniper, también era víctima, de la rudeza, y la contundencia, de estos, gladiadores, pedían paz, y también Tito Santana, ya era inevitable, lo querían descuartizar, tuvo que rendirse, así es que la primera caída, fue para estos batulantes. Volaba de todo, dentro de las primeras filas, buscando la casita, para llevarlo al toque de espalda, y que no se escapara, lo que conseguiría, The Panther, y luego, el doble toque de espalda, también para eliminar, y que se impusiera, la rudeza, en la segunda caída, pero llegaría, el momento definitivo, y ahí el codazo, de May Flowers, el impacto, para dejarlo contra la lona, pero The Panther Jr., iba a tratar de responder, con esas tijeras, para expulsar, del encordado a Enigma, y también repetirle lo mismo, al hijo del picudo. No conectaba la patada, pero sí encontraba, la manera de llevarse en rana, The Panther Jr., al hijo del picudo, Enigma, caía en la trampa de Sniper, también Tito Santana, se avivaba la cuenta, del referee, llegó a los tres segundos, así es que los técnicos, ganaron, esta batalla, y nos vamos a una, auténtica guerra, entre la Puerquiza extrema, y los exóticos, con Epipinella Escarlata, Dulce Canela, y Jessi Ventura, y las acciones, se iban mucho más allá, del cuadrilátero, y así, plancharon a Dulce Canela, y también a Jessi Quinn, les cayó encima, Big Pull, así es que la Puerquiza, se apuntaba a la victoria, en el primer episodio, las cachetadas, y en donde estaban, las shotas ahí, las patadas, también arriba del encordado, y el golpe, a la cabeza, otra patada más, y respondería, Pimpinella Escarlata, con ese enalgazo, y la plancha, de Dulce Canela, y el apoyo, por parte de Pimpinella, poniendo al propio referee, arriba del encordado, con ese sentón, la cuenta, y va a llegar a tres, y no se ve limpio el referee, contra las butacas, Jessi se ponía bravísima, y en contra de Big Destroyer, también, ahí la clase, y el besote, que se llevó, de parte de la Pimpine, hasta cosquillas, la hacían, a Big Destructor, los golpes, no eran tan contundentes, hasta que llegó la Pimpine, pero después, Dulce Canela, se estrellaba con una muralla, trató de besar, y el botonazo, le dio en la cara, a Dulce Canela, que se desmayaba, también, el impulso, que se llevó, Jessi Ventura, hacia afuera del cuadrilátero, poco podían hacer, por momentos los exóticos, pero los besos, parecía que estaban salvando, la causa de su esquina, se quitaban del doble golpe de antebrazo, además, con ese beso, y el tope, hacia afuera del encordado, y quedaría Pimpine, la escarlata, en contra de Pick Bull, y así es como lo iba a sorprender, para llevárselo al toque de espalda, ganaron los exóticos, en promociones Cantú, Lucha Super Estelar, el Dr. Wagner Jr. y Laredo, quedan en una esquina, para enfrentarse a Black Taurus, y el Mo Chocota Jr., puro poder del norte, en Nuevo Laredo, y así, los golpes que soltaban, con una tabla, con una parte alta, de una mesa, estaban castigando, al águila, del río Bravo, que no pudo levantarse, así es que rápidamente, el Mo Chocota Jr., y también Black Taurus, apuntaban, la primera caída, con mucha ayuda, también del referido, el gremio, el castigo sobre la pierna, del Dr. Wagner Jr., el castigo que le repetía, al Mo Chocota Jr., y combinándose, de esta forma, para dejarlo con el driver, contra el elonado, además del castigo, con ese, con esa ringuina, para que ya no pudiera continuar, también, el Greña se llevaría, el recuerdo, por parte de estos gladiadores, y así es como seguirían, el castigo, tanto del Mo Chocot, pero la equivocación, que llegaría con Black Taurus, para el toque de espalda, la patada, la cabeza, además el giro, con esa DDT, se iba de largo, y para afuera del encordado, y como se lanzaba Wagner, hacia afuera del ring, pasó por encima, la tercera cuerda, Laredo Kid, para tratar de quitar del camino, a los hombres del poder del norte, ahí, en la cuenta, llegaba, solo a dos segundos, porque apareció Tito Santana, le aventó un líquido en la cara, a Wagner, había, una espada de juguete, arriba del cuadrilatro, Laredo entra, para refrescarle la noche, a Black Taurus, tope, de Laredo Kid, para aplacar, a los del poder del norte, la casita viene ejecutada, con esto Wagner, y Laredo Kid, se llevaron la victoria, en Nuevo Laredo, con promociones del club, este próximo 24 de marzo, en Monterrey, Nuevo León, con Caos Lucha Libre, se estará presentando, el eterno rey de los cruceros, por ahí ya vi que Dinámico, y Alfa Wolf, quieren una oportunidad, Dinámico, quieres una oportunidad, por el campeonato, crucero de Caos, Lucha Libre, pon en orden, tus prioridades, estás con Keira, quieres los campeonatos, de Tercias también, quieres el de Reina de Reinas, que es lo que quieres, y Alfa Wolf, contigo, contigo va a ser un honor, tener una lucha de campeonato, en mano a mano, este próximo 24 de marzo, me voy a enfrentar, a la secta, Dark Oz, tú eres, el elegido, para la sonrisa maldita, de la lucha libre, así que ahí nos vemos, 39 aniversario, de Blue Demon, como luchador profesional, pero eso, va a quedar atrás, cuando vean, al rey, de los cruceros, nos vamos, a la arena, Coliseo de Reinosa, en donde se vivió, el inicio de la, Panther Manía 8, quemador y Batman, hacían equipo, para enfrentarse, a Panther Boy, y Super Boy Junior, y ahí estaban las tijeras, que conseguiría Batman, pero la forma, como respondería, Panther Boy, con las patadas, sobre la esquina, el vuelo, y buen enganche, por parte del hombre Murciélago, y ahí estaban los impactos, y el vuelo de Batman, hacia afuera, del encordado, y también de esta manera, el quemador, volaba entre segunda y tercera, sólido ataque, el suplex, de parte del quemador, en contra, de estos hombres, Super Boy Junior, estaba en problemas, lo volvían a azotar, afuera, del cuadrilátero, era el quemador, el que sufría, reguilete, y quebradora, Super Boy, estaba, en ese momento, pero aquí, un malentendido, con el referee, el chocolate, le quitó la máscara, increíble, lo que ha sucedido, en la coliseo, en la pantermanía, número 8, así es que, con ayuda del chocolate, Batman y el quemador, se llevaron la victoria, y que coraje, el que pasaron, los rufianes, y vamonos a otra contienda, en relevos australianos, apareció, el Rey Astral, magnífico, y asterisco Junior, para enfrentarse al perfil, Angelo, y Korn, con su nuevo look, ya sin su melena, ahí, buscando acabar, con sus oponentes, le partieron la espalda, al Rey Astral, y después Korn, le cayó encima, también al asterisco, y con esto, el magnífico, también estaba eliminado, los rudos, ganaban la primera caída, pero los técnicos, tenían mucho apoyo, con los pequeñitos, en la primera fila, y con los pequeñitos, que apoyaban al Rey Astral, el triple vuelo, hacia afuera del encordado, y luego, desde las hogas, buscando terminar, de una vez por todas, con esta caída, ya los tendrían, con la triple rendición, y hacia afuera del encordado, y la manera, como respondía, con ese enganche, las equivocaciones, el Rey Astral, con esas tijeras, y luego, el enganche que iba a tener, con sus rivales, el vuelo del asterisco, y la forma, como respondería, con ese codazo, después, entre las cuerdas, mandando hacia afuera del encordado, a su rival, y luego, después de la distancia, el tope, entre segunda y tercera, el mortal, hacia afuera del encordado, y que tornillo, para afuera del ring, impresionante, ese ataque, es un nuevo tornillo, por parte, del Rey Astral, y aquí, Angelo, estaba en problemas, era, Perfil, y Angelo, que estaban buscando, la victoria, en contra, de asterisco, que, echó todo el peso, de su rival, a la espalda, el asterisco, fue implacable, con esto, se llevó la victoria, el asterisco, el Rey Astral, y el magnífico, en esta contienda, y vámonos, a la lucha, máscara, contra máscara, hasta las últimas consecuencias, llegaron el brillante, y Atlántico Junior, el duelo definitivo, ahí en movimiento, afuera del cuadrilato, Atlántico Junior, con más tonelaje, le estaba rompiendo la máscara, al brillante, a sillazos, lo estaba, se lo estaba estrellando, en la cara, pero, el gladiador técnico, estaba de regreso, en la contienda, mortal hacia atrás, se quitaba, en el último momento, y Atlántico, iba a responder, con ese Caneina, destroye, las patadas sobre la esquina, el castigo, con los sillazos, a la cabeza, la distancia, con las tijeras, y como se lanzaba, hacia afuera del encordado, el Rey Astral, que intervenía, dentro de esta contienda, las tijeras, patadas del brillante, reveille, hacia afuera, con ese mortal, 450 grados, del hombre, de Río Bravo, Tamaulipas, pero el castigo, en la espalda, después trataba, de llevárselo, contra la lona, o por las buenas, o por las malas, la quebradora, en todo lo alto, de Atlántico Junior, pero como lograba, invertirla, el brillante, RB, la cuenta, llegaba a los 3 segundos, y con esto, que victoria, se llevó, el brillante, RB, llevándose, la primera máscara, que caía, en la pantermanía, número 8, Ulises Ibarra, estaba debajo, de la máscara, de Atlántico Junior, y esto, todavía, no termina, en contra, de su odiado, rival, en contra, del brillante, RB, que fue, el gran vencedor, en este duelo, de máscaras, nos vamos, a la contienda, semifinal, con las estrellas, del consejo mundial, de lucha libre, que estuvieron, en la coliseo de Reynosa, como parte, de la pantermanía, número 8, máscara dorada, de Atlantis Junior, contra Soberano Junior, y Templario, y el cuadrilatro, les quedó pequeñito, para todo el coraje, y todo el calor, que hacía, en Reynosa, y el soberano, afuera del cuadrilatro, buena patada, por parte del Templario, que se han entendido, de buena manera, en las últimas semanas, atacando, a sus rivales, máscara dorada, estaba en problemas, Atlantis Junior, no regresaba, así es que, este lagunero, tenía que ingeniárselas, para confundir, a sus oponentes, reguilete y quebradora, y el doble ataque aéreo, de los ídolos, para impactar, a sus rivales, ahí, estrellando, contra las butacas, otra vez, refrescaban la tarde, en Reynosa, el cuerpo a cuerpo, en donde Atlantis Junior, trataba de sacar, la mejor parte, los castigos, y al centro del encordado, como estos dos hombres, que se odiaban, hace unos meses, ahora están haciendo equipo, el changuito, para mandar a volar, a Templario, el castigo, con la quebradora, después, desde la segunda cuerda, la forma, como conseguiría, el enganche, máscara dorada, y con esas tijeras, como iba a sorprender, a su rival, y ahí estaba nuevamente, máscara dorada, y desde la segunda, con el mortal, hacia afuera del encordado, Atlantis Junior, era sometido, por el Templario, la cuenta, le iba a sorprender, a los tres segundos, y que victoria, de los rudos, de Templario, y del soberano, llegó un duelo, de tres máscaras, contra tres máscaras, los fruteros del mercado, arriesgándolo, todo en contra, de los máscaras rojas, en la lucha, super estelar, de esta primera parte, de pantermanía, así, los fruteros, tomaban la ventaja, rendían, a los tres máscaras rojas, y tomaban, un importante, camino, hacia la victoria, pero eran tipos durísimos, los máscaras rojas, y así, trataban de atormentar, a sus oponentes, parecía perfecta, hasta este momento, la estrategia, de los fruteros, y comenzaban, a romperles, sus máscaras rojas, ahí, con la mordida, en la frente, los sillazos, a la cabeza, esto era un duelo, de máscara, contra máscara, y los máscaras rojas, estaban sufriendo, en contra de los fruteros, del mercado, la pasada, en todo lo alto, el derechazo, para enviarlo, hacia afuera del ring, después el mortal, hacia el frente, para que la cuenta, llegara, a los tres segundos, ahí, los castigos, en las máscaras rojas, con esta doble plancha, para que la cuenta, llegara a los tres segundos, y la lucha, llegara, hasta las últimas, consecuencias, con esos sillazos, y también, arrancándole la máscara, a sus rivales, arrancándosela, a los fruteros, y el vuelo, hacia afuera, del encordado, pero tenían que responder, los fruteros, y también, con ese tornillo, se lanzaban, hacia afuera, los máscaras rojas, arriesgándolo todo, desde lo más alto, del escenario, se aventó, en plancha, triple huracarrana, con lo que, quedaban, contra la lona, los tres fruteros, del mercado, así es que, las máscaras rojas, ganaron y revelaron, la identidad, de Julio Pérez, Eduardo Morgado, y también, Juan Carlos Hernández, ellos se escondían, detrás de las máscaras, de los fruteros, del mercado, que han caído, Reynosa. Amigos inversionistas, la máquina de hacer dinero, está aquí, presente, en MG Texcoco, nosotros somos, garra de oro, colmillo de plata, de Money Machine, si buscas calidad, y los mejores precios, te queremos invitar, a MG Texcoco, ubicado en calle, Emiliano Zapata, número 306, Colonia Santa Úrsula Texcoco. Las mejores promociones, bonos desde 10, hasta 40 mil, pregunte a su asesor, 0% comisión, por apertura, compra hoy, y paga en abril, entregas inmediatas, hasta 24 meses, sin intereses. Semifinal, del tryout 2024, y el primer enfrentamiento, pondría a Shamila, en contra del Príncipe Centauro, al conocer, quién calificaría, como primer finalista, dentro, de la arena Naucalpan, y el castigo, en la esquina, con ese poderío, el Príncipe Centauro, buscando levantar, a Shamila, con ese impacto, sobre la lona, las tijeras, para enviarlo, hacia el otro costado, del encordado, y luego a Shamila, hasta donde llegaría, con el mortal, hacia afuera del ring. Sí, muy efectivo, el ataque, el Príncipe Centauro, no se iba a quedar, con las ganas, y casi, cara contra cara, el impacto, y después, de cabeza, caía, la gladiadora, que ha sido muy valiente, y ahí, la Destructora, con la que parecía, que podía ponerle, un punto final, a su oponente, pero la respuesta, era inmediata, era efectiva, después del movimiento, desde la esquina, otra caída, contundente, el top entre, segunda y tercera, arrollando a Shamila, un golpe durísimo, que se llevaron, Destructora, desde la esquina, esto, simbraba toda la humanidad, del Príncipe Centauro, el referee, contaba los tres segundos, así es que, la lucha, la ganó Shamila. Vaya resultado, y Shamila avanzaba, a la gran final, el otro duelo, tuvo a Sacro, que se enfrentaba, en contra de Skyman, y con ese enganche, para mandarlo, hacia afuera del encordado, y luego, así, quedaba atrapado, de esta manera, buscando la rendición, el giro completo, y también, sobre la espalda, y como Sacro, sorprendería, para responder, de esta manera, y luego, el mortal, hacia afuera del encordado, cada uno, de los aficionados, apoyando a su favorito, y el castigo de Skyman, para enviarlo con todo, contra la lona, y ya lo tendría, sobre el enlonado, y como se levantaba, para el centón, y el vuelo de Skyman, hacia afuera. Y espectacular, el ataque, hacia afuera del cuadrilátero, el Spanish Fly, con lo que parecía, que Skyman, podía tener todo, para ganar la contienda, la destructora, efectiva, de parte, de Skyman, la cuenta, iba a llegar a los tres segundos, así es que la lucha, la ganó Skyman, pero en el, veredicto del jurado, los que avanzaron, a la gran final, fueron tres, Skyman, Príncipe Centauro, y Shamila, la única dama, en la contienda, estaba buscando, brillar, y estaba buscando, aplicársela de nuevo, al Príncipe Centauro, cayó de cabeza, y estuvo a punto, de eliminar, la buena patada, por parte de Skyman, el tope, entre segunda y tercera, del Príncipe Centauro, y después, un nuevo ataque, hacia afuera del reguí, la plancha, efectiva, oportuna, por parte de Shamila. Desde las alturas, con esa torre, como caerían, los dos gladiadores, el enganche de Shamila, para dejarlo contra la lona, y luego, de cuerda a cuerda, con el Spanish Fly, como quedaría, así también, con esas tijeras, para castigar, contra la lona, el Príncipe Centauro, que se llevó a la victoria, en esta contienda, pero la gran ganadora, del Fly Out 2024, es Shamila, la primera mujer, que consigue el rinco. Vámonos a la lucha, super estelar, por el campeonato intercontinental, de tercias, del grupo internacional, revolución, los campeones, la pandemia, en contra de peligrosos retadores, la mala fama, llegó a la arena, Naucalpan, con látigo, Ares, y Toxin, y así, tenían un muy buen comienzo, en la lucha estelar, del jueves, buena la plancha, pero estupendo, el contraataque, de los Pandemonium, con este triple impacto aéreo, estaban equilibrando las acciones, y querían, muy a su estilo, llevar las acciones, más allá del ring. Primera defensa, de la pandemia, después de que fue desconocido, el poder del norte, las patadas, en la esquina, para látigo, y luego, como levantaban, y el impacto sobre la lona, y el choque, que tendrían, y después, el castigo para Ares, contra la lona, el vuelo de Toxin, con la serpiente plumada, por encima de la tercera cuerda, y Saharawi, suplex, para tenerlo, contra la lona, el vuelo, también bien armado, por parte de la pandemia, hacia afuera del encordado, tratando de dominar, y el doble tope, sobre Ares, sobre Toxin, y sobre látigo, el castigo, con las tijeras invertidas, con ese escorpión, ya lo tendría de nueva cuenta, en la cobertura, la cuenta, y va a llegar a tres, y con esto, hay nuevos campeones de tríos, CWRG, la mala fama, lo ha conseguido, y son los nuevos campeones. Vamos a la contienda, estelar, de la función, del domingo, Hellboy, el hijo de Canis Lupus, y DMT azul, en triangular, y ahí lanzaba, el ataque hacia afuera, del cuadrilatro, en dos sectores, haciendo daño, ahí sobre el DMT, las estacas, sobre Hellboy, en esta rivalidad, que va en aumento, parecía, que el hijo de Canis Lupus, podía tener, su mejor momento, y el suplex, por después, intervenía, LDMT azul, para ponerle, un alto, a quien se le ponía, en su camino. Cañonazo, contra el esquinero, después el castigo, con el crucifijo, al estilo de Hellboy, y luego, en todo lo alto, vaya impacto, de falta, que no veía, Reyes Rosas, y luego, la desbocadora, le serviría, en bandeja de plata, la victoria, así con las patadas, y que los dos, no, al final, el DMT azul, es el gran vencedor, porque Hellboy, ya había demostrado, lo que tenía, arriba del encordado, la victoria, en el evento estelar, fue para el campeón, completo, DMT azul. Vamos a la arena, Roberto Paz, en Guadalajara, con un gran cartel, en donde se enfrentaron, mano a mano, la Brava y Sagitarios, en el aniversario, 17, de esta arena, y resultó, bravísima, la contienda, con Sagitarios, y esta gladiadora, imponente, la Brava, que así echaba mano, de su fortaleza, para maltratarle, varias ocasiones, afuera, y adentro del ring, a la luchadora, de Jalapa, Sagitarios, que tenía que reaccionar, le movió las piernas, en la esquina, la dejó atrapada, y la iba a rematar, con este doble rodillazo, a la cara, y no se iba a quedar, con las ganas, de aventarle los sillazos, los sillazos, y sobre las sillas, llevando al terreno, en donde la Brava, genera su rimala, y el castigo, sobre las cuerdas, y el derechazo, que conseguía, Sagitarios, y después, el doble rodillazo, sobre el pecho, doble impacto, con el golpe de antebrazo, la patada, sobre la espalda, y llegaría, el ataque, para la Brava, y esto lo aprovechaba, Sagitarios, después del apoyo, del Diablo Flystar, pero también el vuelo, hacia afuera del encordado, con las intervenciones, y la Brava, se encontraría, con las botas, de Sagitarios, después, al centro del encordado, como partían en dos, a Sagitarios, iba a llegar a tres, y la victoria, en este duelo, mano a mano, fue para la Brava, en NWG, vámonos a una contienda, de pesos completos, en donde, aparecía, Brian Villa, acompañado, del Diablo Flystar, en contra de, Aero Extreme, y Power Boy, así, Aero Extreme, estaba fuera del cuadrilatro, y el Diablo, no iba a dejar pasar, la oportunidad, de plancharlo, con ese mortal invertido, Power Boy, estaba atacando, fuerte golpe al pecho, de Brian Villa, que así, le movía las piernas, y lo estaba torturando, el puño cerrado, era efectivo, el golpe contra la silla, Power Boy, quedó prácticamente, noqueado, después de eso, y le estaban, pasando por encima, a Aero Extreme, en una gran rivalidad, aunque Aero Extreme, logró frenarse a tiempo, patea, a Flystar, patea también, a Brian Villa, estaba regresando, en esta contienda, de pareja, desnucadora, del Diablo Flystar, después el impacto, iba a tratar de frenarlo, pero la patada, se le iba a llevar a la cabeza, es el tope, entre segunda y tercera, también de esta manera, Power Boy, se lanzaba, por arriba de la tercera, la combinación, entre Power Boy, y entre Aero Extreme, con el golpe de antebrazo, y además, la doble rodilla, sobre la espalda, con el Back Cracker, tratando de sumarse, y castigar, a Brian Villa, dentro de esta contienda, que patada, y que caída, y luego, el vuelo, con ese salto, del Tigre de Flystar, el tope también, impresionante, de Brian Villa, hasta donde mandó a Power Boy, pero estaba de regreso, y así, golpeaba, a sus rivales, la estrella fugaz, por parte, de Aero Extreme, la cuenta, iba a llegar, a los tres segundos, así que Power Boy, y Aero Extreme, se verá una gran victoria, en una durísima contienda, en la arena, Roberto Paz, que está de aniversario, muchas felicidades, por supuesto, a la arena Roberto Paz, triangular, Cuervo, Paimon, y Albatros Junior, por el campeonato, estaban, buscando la victoria, de tres esquinas, ahí Paimon, este, extravagante gladiador, estaba recibiendo, la patada en la cara, que lo dejó, viendo estrellitas, el hombre de la experiencia, Cuervo, quería, imponer su jerarquía, y estaba arrollando, Albatros, después Paimon, estaba de regreso, en la contienda, brillando, y buscando, la mejor oportunidad, de esta manera, para atacar, entre segunda y tercera, los castigos, sobre las sillas, de Cuervo, para el luchador, excéntrico, después, el impacto, contra la lona, ya lo tendría, en la cobertura, pero llegaría, Albatros Junior, después, con el contacto, y con el lazo al cuello, como lo dejaría, contra la lona, y otra vez, llegando de costado a costado, la desducadora, que patadas, se iba a llevar el referee, y la falta, con la que amenazaba, fauleaban a Cuervo, y todo, ya lo tendría, en bandeja de plata, por el que regresaría, sería Albatros Junior, con ese Canein, al Destroyer, desde las alturas, y llegaría, a la cuenta, a los tres segundos, porque de esta, no se iba a levantar, Paimon, el campeonato, en la cintura, de Albatros Junior, en esta función de aniversario, vámonos a la contienda, super estelar, Charlie Manson, a la arena, Roberto Paz, acompañado, de Crazy King, enfrentarse a Demencia, y a Psicosis, así es que, bravísimo, el combate, ahí en la pasarela, Psicosis, golpeaba, azotaba, y estrellaba, contra las tablas, a Charlie Manson, volaban, los congeladores, las hieleras, a la cara, de Charlie Manson, las sillas, las butacas, todo, le pasaba por encima, a Charlie, ahí Demencia, también, lo dejaba completamente ciego, y iba a acertar, Psicosis, con ese, impacto, con el guacal, pero estaban de regreso, Crazy King, con buenos reflejos, y después, así, brillazos, otra vez, tenía que desquitarse, ojo por ojo, y diente por diente, no se iba a quedar, con nada, guardado, Charlie Manson, y así, maltrató, contra las resas, mandó, al Viper, y el doble impacto, con ese doble manicomio, después, el giro, con las tijeras, para sacarlo del encordado, los golpes de Crazy King, ante Demencia, y el impulso, sobre las hogas, patada a la cabeza, derribada, y buscando, generar el pozo, para llevarse el triunfo, y así lo tenía, Charlie Manson, el castigo, con el pozo, y ya no podría continuar, la victoria, en esta contienda, fue para Crazy King, y para Charlie Manson, Hola tabuedachis, ¿cómo están? Nos esperamos este próximo, 24 de marzo, en el gimnasio Nuevo León, de Monterrey, porque no se lo pueden perder, obviamente, la reina de las redes sociales, va a estar con todos ustedes, enfrentando, a las muñecas viejas, de Larry Miranda, y Erika Sotelo, que debe muchas tandas, y no se lo pueden perder, habrá muchísimas sorpresas, y ahí nos vemos, bye. Llegamos con lo mejor, de la alianza universal, de lucha libre, en la sala de armas, con el póker de reyes, gran función, en donde el negocio traumado, se enfrentó, en un violento combate, en contra de la porquisa extrema, una buena respuesta, del público, en la sala de armas, en la magdalena Michuca, y ahí el castigo, que se llevaba, Big Destroyer, dentro de esta contienda, con todo, lo que traían, con las cervezas, y también el fresero Junior, tratando de abrir la frente, Big Pool, con dos cuellos de botella, clamados en la frente, del demonio infernal, seguían los sillazos, entre las primeras filas, todo se había salido, de control, a la altura, de este combate, asfixia, en contra del fresero, sillazo, a la cabeza, también, del del barril, que estaba sacando, fuerza, la fuerza que tiene, para levantar, a Big Destructor, y así, mandarlo, hasta la lona, con un golpazo, impresionante, Big Pool, estaba de regreso, y así, trataba, al demonio infernal, el trauma segundo, le partía la espalda, a Big Pool, era la guerra, entre negocio traumado, y la puertiza, volaba, Destructor, desde la esquina, después, la Destructor, a la guerra, aplicada, por parte, el demonio infernal, parecía definitivo, el castigo, Big Destructor, también estaba en problemas, tope, entre segunda, y tercera, se voló la barda, el demonio, que golpe, se llevaba, el Big Pool, mortal, también, hacia afuera, del fresero, Junior, sobre Big Destructor, y para Big Destructor, lo dejaban, contra la lona, y buscaría, rubricar, con, lo negro del trauma, y el castigo, para Decapitador, también, la casita, la cuenta, llegaba a tres, la victoria, se la llevó, el negocio traumado, con la respuesta, en la sala de armas, y llegaríamos, a un cuadrangular, de legados, en donde estaría, el legado Wagner, en contra de la familia real, en contra de la bestia, del ring hidralístico, en contra de la nueva generación, Dinamita, si, este escándalo, lo que se vivió, en la sala, de armas, Simón Blanco, y el galeno del mal, en una esquina, aparecieron como, facción sorpresa, y después, los Dinamita, estaban atormentando, a quien se ponía, en su camino, le partieron la espalda, al hijo de él, la bala de cañón, de este grandulón, el galeno del mal, imponiendo sus condiciones, después planchaba, a la bestia del ring, que estaba acompañado, por su hijo, por dralístico, buen ataque, en contra del galeno, L.A. Park Jr., también se manifestaba, y con todo el poder, de Forastero, hacía caer, a sus rivales, en este cuadrangular, de altísimo calibre, su flex invertido, por parte del galeno del mal, castigando, a los Dinamita, pero la respuesta, era inmediata, de la familia real, golpe durísimo, sobre la esquina, dralístico, por la espalda, del hijo de L.A. Park, y luego L.A. Park Jr., con ese tope, hacia afuera, del encordado, después, la manera como volaba, dralístico, por encima de la tercera, sobre el galeno del mal, la plancha, hasta donde llegaba, liberándose la barrera, el hijo de L.A. Park, lo colocaba, en todo lo alto, el impacto, que iban a tener, contra la lona, y después, al estilo, de la catapulta, Dinamita, impactaban a Simón Blanco, la doble cobertura, y la victoria, en este cuadrangular, y llevándose la copa, la nueva generación, Dinamita, Sansón, y Forastero, y además, se quedaron con ganas, galeno del mal, hidralístico, la invitación, para que hicieran equipo, para enfrentar a la familia real, veremos, si sucede algo, más adelante, en la lucha, por el campeonato de parejas, llegó el pócar de Reyes, Rush, contra L.A. Park, contra Blue Demon Junior, contra el DMT, azul, y desde el principio, Rush se le fue encima, a L.A. Park, y el DMT, se le fue encima, al demonio azul, volaron las hieleras, volaban, las sillas, en la sala de arma, que se convirtió, en una sala, de guerra, también los cartones, de cerveza, y la máscara, ya estaba hecha pedazos, de la parte también, de Blue Demon Junior, y ya comenzaba, a correr la sangre, en esta lucha estelar, sálvese quien pueda, como estaba Blue Demon Junior, y el duelo, arriba del encordado, lograba romper, y L.A. Park, estaba de regreso, los sillazos, que aplicaban sobre la espalda, también volaban, cervezas, el impacto, que le iban a dejar, en la frente, y volaban también, las cervezas, como iban a mandar, a Rush, directo, sobre esa mesa, y el impacto, con el giro, del D.M.T. Azul, directo, sobre Blue Demon Junior, Presti va a responder, con el tope, entre segunda y tercera, sólido ataque, por parte del Demon Azul, que golpe se llevó, el refri, el 19 y medio, después intentó, el golpe prohibido, Rush, se aferró, a la posibilidad, le quitó la máscara, L.A. Park, no vio nada, el 19 y medio, entró el chiquilín, a imponer, a impartir justicia, pero no iba a dejar, severo, apacado, el 19 y medio, agarró a patadas, y a sillazos, increíble lo que pasó, en esta lucha estelar, golpe prohibido, de parte de Rush, iba a rematar, con las patadas, a la cara, a L.A. Park, que trataba, de proteger su rostro, porque ya no tenía máscara, después de la golpiza, el 19 y medio, regresó a la zona de combate, con todos los tres segundos, la victoria, fue para el toro blanco, Rush, se impuso, en el póker de reyes, del alianzo inicial, de lucha libre. Caos Lucha Libre, está de manteles largos, porque llega, el Rey Pumatonalí, como nueva contratación, así que amigos, si quieren ver, la aparición, del Rey Pumatonalí, asistan el próximo, domingo 24 de marzo, en el gimnasio, Nuevo León Unido, la nueva contratación, de Caos Lucha Libre, es y se llama, Rey Pumatonalí, ahí nos vemos. Triple A se presentó, en el Show Center, y en una contienda, con talento local, era Valdés Jr., en contra de Rhyno, en contra de Negus, y esto lo aprovechaba, Rhyno XL, con esos impactos, las patadas, también de Negus, y el mayor tonelaje, de Rhyno, es el que, lo sacaba amante, en el principio, de esta contienda, por ahí estaba la respuesta, del Bebote Valdés, y la manera, como se lanzaban, hacia afuera del encordado, suelto en el aje, hacia afuera del cuadrilátero, tremendo error, que iba a aprovechar, Valdés Jr., con esa plancha, pero después se le venía, el mundo encima, todos buscando, la victoria, Valdés quedaba otra vez, en malas condiciones, este ataque, Rhyno se quedó, atrapado en la esquina, sin salida, y Valdés Jr., se armó de poder, sacó fuerza, para impactar a su rival, y de esta manera, la cuenta llegó a los 3 segundos, así es que Valdés Jr., se llevaba la victoria, pero apareció el asesino, de la luz roja, para opacar la victoria, y opacar absolutamente todo, y para llamar a Alberto, el patrón, con las cuentas pendientes, que tuvieron, la última vez, estuvieron en el show center, y que lo estaría esperando, Alberto, el patrón, nos vamos, a otra de las contiendas, porque llegaría, en esta batalla, el original, haciendo equipo, con Cyrus, y con Epidemius Jr., para enfrentarse, a Oro Negro, al Vasco Jr., y a Estrellato, y así es como tendría, Oro Negro, y tratando de sumarse, con esas tijeras, sobre Estrellato, la manera, como lo lanzaban, hacia afuera, pero también, el aijado de Rhyno, es el que iba a responder, y que elevación, y el enganche de Epidemius Jr., doble super patada, sobre el original, así cayó en la trampa, era atormentado, al centro, del cuadrilátero Cyrus, también estaba, en problemas, y así, azotaba Ana, Epidemius Jr., un sólido impacto, tenía que responder, los del bando técnico, caía Estrellato, el Vasco Jr., implementando, toda su estrategia, toda su jerarquía, pero era víctima, del ataque de Cyrus, al centro del cuadrilátero, que se desquitaba pronto, de cabeza, prácticamente, ahí con esos, ataques, el Vasco, estaba en problemas, el movimiento aéreo, hacia afuera del cuadrilátero, de Estrellato, tratando de imponer, su fuerza, otro nuevo ataque de Cyrus, y aquí, es donde Epidemius Jr., somete, a Oro Negro, que driver, implacable el ataque, lo iba a rematar, con este movimiento, desde, el tercer esquinero, la cuenta, llegó a los tres segundos, y otra vez, apareció Chesna, tan clava, de esta manera, Epidemius Jr., el impacto, que le aplicaban al original, sumándose junto, con Estrellato, pero también, el que llegaría, sería, Alberto el Patrón, expulsándonos el castigo, para Estrellato, y todos a correr, porque se verían más adelante, en la lucha estelar. Y en este combate, aparecía, Mister Iguana, en contra de Drago, en contra de Epidemius, en contra de Taurus, de cuatro esquinas, en la gira Orígenes, que visitó, Nuevo León, por supuesto, la Yesca, de ahí, trayendo la atención, de sus rivales, Drago voló, por encima del tercer acuerdo, un sólido impacto, en contra de Taurus, Drago estaba de regreso, pero, encontraba en su camino, este super DDT, bien ejecutado, por parte, de Mister Iguana, se estaba poniendo a ver, del show center, Taurus, con este poder, castigaba, a Mister Iguana, Epidemius, tenía que apretar, el acelerador, para castigar, en ambas esquinas, a sus rivales, y echando mano, de todo su poder, levantaba, y azotaba a los dos, que doble golpe, pero Drago, también iba a aprovechar, para regresar, con estas tijeras, el golpe de antebrazo, de Taurus, después, el golpe, para dejarlo, contra la lona, mandaban a Mister Iguana, sobre las cuerdas, y también, de esta forma, sobre la espalda, buscaba, el control, el vuelo, de Drago, y como se lanzaría, con todo, y después, ahí, Epidemius Junior, arriba del encordado, con esa fortaleza, azotando, a Mister Iguana, y este iba a responder, primero, con el Diamond Cutter, y después, póngase verde, con ese golpe, contra la lona, para Epidemius, la cuenta, iba a llegar a tres, y la victoria, en este cuadrangular, fue para Mister Iguana. Y lo que iba a suceder, de escándalo, por fin, se encontraba, Chessman, y Alberto, el patrón, acompañado por Mecha Wolf, para enfrentarse, al asesino de la luz roja, y abismo negro, en esta, contiendo, así es que, muy lejos del cuadrilátero, las acciones, ahí en la mesa, Hugo Sabinovic, y de José Manuel Guillén, estaban tratando, de seguir con la golpiza, las tablas, eran partidas, en dos, y a la cabeza, el ataque, sobre el patrón, Chessman, no tolera, la llegada, de Alberto, a la gira, Orígenes de Triple A, y se lo estaba manifestando. el doble, ropa de espaldas, de estos ladeadores, y ahí estaba la plancha, tanto de Mecha Wolf, como del patrón, pero después, el impacto, se dejarían contra la lona, después las patadas, para mandarlo, sobre las cuerdas, vaya suplex, que sufriría Mecha Wolf, mortal, hacia afuera, del encordado, y luego sobre Chessman, patada la espalda, que ocuparía, Alberto, el patrón, después hacia afuera, falta, que le aplicaban, y la palanca del sí, para que no pudiera continuar, y ahí estaba Piero, el internacional, victoria, que se llevaron Mecha Wolf, y Alberto el patrón. Y la golpiza seguía, salieron todos, a atormentar a Mecha Wolf, hasta el vampiro, apareció en esta, su gran gira, de despedida, Belsegor, pagaba las consecuencias, pagaban los platos rotos, también Abismo Negro, es la guerra, declarada, en la gira, Orígenes, 2024, de Triple A, el apretón de brazos, de manos, entre Alberto, el patrón, Mecha Wolf, y el vampiro, que es un ídolo, que está recorriendo la república. Bernardo Guzmán y José Manuel Guiñén, les agradecemos, que nos hayan acompañado, y los esperamos, la próxima semana, porque recuerde, que aquí, aquí, está el loco. De nada, en cuenta, como siempre, Saico Loco, Saico Plano, quiero invitarlos, al mejor gimnasio, de la Ciudad de México, y próximamente, de todo el mundo, y eso va a ser, gracias a todos ustedes, gracias a los profesores, preparados, obviamente, de alta calidad, como es Monster Clown, que es uno de nuestros profesores, del Psicópata Ringing Center, tenemos coach, también en pesas, tenemos coach, también, de muchos, muchos estilos, también está Lady Shani, dando clases, por favor, vengan a el Psicópata Ringing Center, a conocer, este gran gimnasio, a conocer a un amigo, de todos ustedes, Saico Clown, recuerden, estamos ubicados, en Xola, número 69, Colonia Alamos, Ciudad de México, en nuestra Ciudad de México, vengan a aprender, dicha libre, por salud física, por salud mental, por si quieren ser luchadores profesionales, también, aquí se los enseñamos, de muy padre forma, gracias a Dios, este deporte, nos ha dejado salir adelante, a nuestro servidor, Saico Clown, a nuestro clown, a muchos luchadores, vengan a el Psicópata Ringing Center, suscríbete a la membresía de YouTube, de Más Lucha, el procedimiento es muy sencillo, ingresa a youtube.com, y ve directo al canal de Más Lucha, seguro ya estás suscrito, a continuación, ve al botón azul que dice unirse o join, si tu lenguaje predeterminado es en inglés, te aparecerá una ventana flotante con nuestra membresía, a la que hemos denominado Campeón Más Lucha, da clic nuevamente en el botón azul, y en unos segundos aparecerán los métodos de pago, que pueden ser con tarjeta de crédito, débito o Paypal, ahora sí, sigue las instrucciones para completar tu compra, felicidades, ya eres miembro de Más Lucha, con esta membresía podrás disfrutar de muchos beneficios adicionales, entre ellos eventos exclusivos de las diferentes empresas, o promotoras asociadas a Más Lucha, disfruta de tu membresía, disfruta de más contenido, más llaves, más castigos, más luchadores, disfruta de Más Lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!